Será difícil de creer para el Lego, pero resulta que en nuestras universidades imperan una serie de dogmas y de mitos, de ídolos, completamente absurdos. Por ejemplo, en las facultades de Derecho suele gobernar, suele regir la especie de que lo que se escribe en alemán es importante y es clásico y merece la pena leerlo, en tanto que no hay que hacer tanto caso de lo que viene en inglés. En filosofía resulta que se considera un mérito y un gran legado a la humanidad dejar miles de páginas de tratadística cuando, si se escriben tantos miles de páginas, una de dos. O el filósofo no se aclara o se está repitiendo. De hecho, ¿cuántas veces repite lo de la tribu de los Viraca, esa tribu que no existe? Gustavo, bueno. Y hay mucha gente que me hace el reproche de que yo me meto con gente que tiene miles de páginas de tratados filosóficos como si fuera algo bueno. Si se tienen miles de páginas de tratados filosóficos sin ser ni Platón ni Aristóteles, algo se está haciendo mal. Hombre, yo, claro, he visto esos volúmenes a doble columna, infolio de Ockham. La obra de Ockham es ingente. Y, bueno, pero en realidad el ejemplo preclaro, el ejemplo que se suele poner y que suele poner Ernesto Castro y también lo pone Julián Marías, es que es demasiado evidente. San Isidoro decía que San Agustín tenía, bueno, Tito Livio decía que, perdón, Marcial decía que Tito Livio tenía una obra tan extensa que apenas le cabía en casa, el ingente Livio no le cabía en casa. San Agustín decía que, perdón, San Isidoro decía que San Agustín tenía tanta obra que era difícil, no ya de copiar, sino de leer, porque él entendía que lo que hay que hacer con un libro es copiarlo poco a poco, estudiarlo atentamente, pero no daba tiempo ni a leerlo por encima, todo San Agustín. Bueno, pues todo esto queda en agua de borrajas frente a Husserl. Y Ernesto Castro pone como ejemplo de compra absurda o de bibliografía absurda los volúmenes de la Husserliana, que paulatinamente la Universidad Complutense va añadiendo a su biblioteca cuando le sobra dinero, no sabe qué hacer, va comprando más volúmenes de la Husserliana. Eso no dice nada en favor de Husserl, eso quiere decir o que no se aclaraba o que se repetía. Tener una obra de miles de páginas no es algo bueno. En el caso de Ernst Casiga tenemos la inmensa fortuna de que al final de su vida hizo el trabajo de síntesis que hay que hacer, que eso es lo meritorio y además lo hizo en inglés. Y además está digitalizado en archive.org, pero además está traducido en la colección de breviarios, entiendo que son, vamos, por el volumen tienen que ser breviarios, del Fondo de Cultura Económica de, vamos, de la Universidad. Bueno, están, no en los breviarios, están en la colección popular, ambos forman parte de la colección popular. Bueno, tenemos el mito del Estado que sería por supuesto lo más fácil, aunque aquí desde luego hay cosas que nos sorprenderían, como la defensa de, que seguramente nos van a sorprender, como la defensa de Kant de la revolución, de la revolución francesa. Digamos que la filosofía política es siempre lo más fácil, esto es esto es una, esto es una edición de 1947, es decir, un año después de la primera edición en inglés de 1946, traducción de Eduardo Nicol, el mito del Estado. Bien, esto en cuanto a la filosofía política de Casiga, vemos que de alguna manera queda claro que aquí hay una esvástica muy disimulada, la doctrina por supuesto entera y radicalmente opuesta a Casiga, que además era de familia judía, pero lo que desde luego hay que tener de Casiga y por lo que desde luego hay que agradecerle, que a diferencia de muchos de sus colegas germánicos, que no lo hicieron, hiciera un trabajo de síntesis, una labor de síntesis, un ensayo que desde luego no en esta traducción un tanto forzada, no se corresponde. La traducción española es antropología filosófica, introducción a una filosofía de la cultura, que queda muy bien, pero bueno, en fin, entendemos que el interior respeta el original porque la traducción es de Eugenio Imad, que ya hemos presentado aquí, la primera edición en inglés es de 1944, y la primera edición en español de 1945. El título evidentemente no es antropología filosófica, pero me temo que el título original no viene aquí, ¿cómo es eso? Pero vamos, el título es... bueno, pues no viene, pero el título se inspira en Pope y en realidad no es antropología filosófica, sino que es un ensayo... pensaba que iba a venir aquí el título original, pero vamos, Casire en Man, pues para ver si es solo sobre el hombre o ensayo... sí, eso es un ensayo sobre el hombre, como en Pope, ensayo sobre el hombre, una introducción a la filosofía de la cultura humana, que por cierto eso desaparece del título, introducción a la filosofía de la cultura, en el título original es humana, cultura humana, y no es antropología filosófica, sino un ensayo sobre el hombre, en seis homens. Imagino que las imposiciones comerciales se quedan aquí, solo en la portada, de todas maneras, el que quiera, o sea, yo lo tengo por pura comodidad, y además porque está traducida por Imad, bien, por pura comodidad, porque se puede tener, pero está digitalizado en archive.org, el ensayo sobre el hombre, y alguien dirá, no, es que hay que leer, es que hay que leer toda la obra de Casire desde que parte de Kant y cae en el idealismo porque no le importa tanto, en lugar de derivar una ciencia moderna de los trascendentales espacio y tiempo, que muchos físicos reconocen como el principio, bueno, por ejemplo, en su vinculación de la filosofía con la física, por supuesto, Eddington, que tiene esa magnífica metáfora kantiana que explica perfectamente a Kant del pescador al que viene un señor y le dice, bueno, viendo la red, yo sé qué tipo de, yo sé cómo son los peces que puedes pescar, porque claro, están limitados por esos trascendentales de la experiencia, la red limita lo que vamos a conocer de la cosa en sí, por supuesto que Casire tampoco piensa que se pueda conocer la cosa en sí, pero en lugar de usar a Kant para una ciencia moderna, usa a Kant para una filosofía moderna que es una filosofía de la cultura y del símbolo, así como Aristóteles propone que el hombre es un animal político para Casire es un animal simbólico, por supuesto que intenta exponerlo en un tratado sistemático casi escolástico a la alemana con miles de páginas y tiene también miles de errores, miles de arbitrariedades en la clasificación que por supuesto concitan a veces el ludibrio de sus críticos, por eso es infinitamente mejor sabiendo que en un tratado de mil páginas la cosa no va a salir bien, es infinitamente mejor un tratado de síntesis como este que esto es lo que hay que leer de Casire, el ensayo sobre el hombre que es la decantación de todos los miles de páginas que había escrito hasta entonces y desde luego su mayor hallazgo es ese hombre como animal simbólico que cuando se despliega en un tratado sistemático pues vemos asistematicidad casi constante, por supuesto que hay atolladeros y resbalones pero en este ensayo que se lee de corrido podemos tener, se atreve a que tengamos una visión panóptica que es algo a lo que muchos filósofos no se atreven, prefieren perderse en un bosque de miles de páginas y si se les encuentra la trampa o el error dice no es que no me has leído bien, es que no me has leído entero, es que me tienes que leer las cinco mil páginas de mi tratado. No, Casire se atreve a enseñar el esqueleto de su pensamiento por supuesto que esto no anula al Casire de las obras de miles de páginas y de sus trabajos de investigación sobre Kant, sobre las formas simbólicas. Aquí tengo, porque me resultó enormemente barato, no por otra cosa, tengo su traducción al alemán de Leibniz con comentarios y notas, comentarios y notas que tampoco son tantos. Aquí están las notas, tampoco son tantas, sinceramente. Las notas empiezan aquí, las notas empiezan aquí, todo esto es traducción. Me salió muy barato, sin más. Suya es también la introducción, la introducción que va hasta Bueno, hasta aquí una introducción, pero claro, también es un trabajo de síntesis, es un trabajo de síntesis sobre una obra de Leibniz que traducida al alemán, claro, no sé si en latín ocuparía menos, porque, bueno, no sé, tienen propiedades muy diferentes en latín y en alemán. Bueno, pues de este Tochaco, Casire aprende a tener la capacidad de síntesis para introducirla en tan pocas páginas. Así que alguien dirá, bueno, no, no, a Casire hay que leerlo como a todos los filósofos alemanes, desde el principio hasta el final, desde su primera obra hasta la última, en alemán, deteniéndose en cada vocablo, intentando ver la propiedad de cada palabra. Bueno, el que quiera hacerlo así, que lo haga, pero me parece una soberana estupidez habiendo exprimido el jugo de sus conocimientos en este chico volumen, en este auténtico breviario. Así que, nada, yo sugiero que quien me quiera hacer caso se lance a la lectura del ensayo sobre el hombre y el mito del Estado y dejo, por supuesto, a aquellos que consideran que la vida está hecha para perderla en un solo autor, leyendo sus 10.000 páginas, como puede tener Husserl, pues dejo a los que quieran pasar la vida en una sola escuela, en lugar de considerar que la única escuela verdadera es la escuela ecléctica, bueno, pues dejo a quienes quieran ser casilerianos, leerse, zumbarse toda la obra entera de Casiga. Porque si me dicen que siguen una escuela, y además se van a leer la obra completa de Casiga, y la de Husserl, y la de Heidegger, mienten. Y aunque la leyeran entera, no se enterarían. Y aunque se enteraran, verían que han estado perdiendo el tiempo, porque como digo, cuando hay mil páginas de filosofía, o no se aclara, o se repite.